En castellano Ningún problema, al contrario Saludo a tu Tom Y al Santi Y a tú Lo que tendrías que hacer Es ya poner esto directamente O sea, empezar así ¿Cómo te presento? Es que el problema es que no tiene ni idea Está aprendiendo Yo soy Santi Millán ¿Tú? Yo Fito Florenza Encantado, Fito ¿A qué te dedicas? Pues al entrenamiento personal Muy bien hecho Y conjugador con nutrición y otras cosas Como medicina, psicología, fisioterapia Muy bien Y por eso nos conocimos Efectivamente O sea que tu trabajo es vocacional Dedicado a ayudar a los demás O sea que eres un gran tipo Sí, sí, sí Bueno Lo intento Depende a quién preguntes No, pues Santi Dime ¿Tú por qué haces ejercicio físico? Mira Yo hago ejercicio físico Porque Me di cuenta De que era la única manera De estar bien Y es una putada Es una putada Porque El ejercicio físico Cansa El ejercicio físico No apetece El ejercicio físico No Pero La putada Es que si no lo haces No estás bien Y depende a qué edad es Es O sea Es imprescindible O sea Tú a los 20 Te puedes permitir El lujo de no hacer ejercicio físico Porque Tu vida ya es suficientemente dinámica Como para no tener que hacer Cosas extras Como para encontrarte bien Si eres joven Que eso siempre ayuda Pero A ciertas edades Que El sedentarismo Te va atrapando Y además El cuerpo Lo que te pide Es descanso O sea La cabeza Lo que te dice siempre Es ¿Para qué? O sea ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Si estoy sufriendo Me estás apostando Y tú le dices No Pero después nos vamos a encontrar mejor De una mierda Yo quiero encontrarme bien ahora Y esa es la lucha ¿Y a qué edad empezaste a hacerlo? Porque yo tenía entendido Que fue más o menos A partir de los 40 años Es cierto, ¿no? Sí Sí Yo a partir de los 40 Empiezo a A darle un poquito Más O sea Yo siempre había hecho deporte O sea Me había gustado el deporte Lo que pasa es que en los deportes de equipo Siempre era muy malo Yo empecé haciendo atletismo Malo Baloncesto Malo Fútbol Malísimo Malísimo Entonces Bueno Pues seguía haciendo deporte Me gustaba Jugar baloncesto Y demás Y me gustaba hacer deporte Y además Que también entendía Que para Para lo que quería dedicarme Que era Ser actor Pues tener Una preparación física adecuada Pues siempre Está bien Porque al final Tu herramienta de trabajo Es el cuerpo ¿Pero eso lo pensabas En los inicios? O sea ¿O a partir de los 40? No, no, no Eso lo pensaba en los inicios Porque además En el teatro Siempre En cualquier estudio De teatro Hay trabajo de cuerpo De pues eso Baile Expresión corporal Ejercicios de cuerpo Porque después Tú vas a hacer una película O vas a hacer una obra de teatro Donde Yo qué sé Tienes que hacer algo Y tienes que estar mínimamente preparado Porque además No es hacerlo una vez Muchas veces En las películas Hacerlo Muchas veces Yo me acuerdo Con un actor Que Que era un tío Que no era mayor Era joven Quizá tenía Mi edad Ahora Y Pero el hombre Muy delgado No estaba No estaba currado Y entonces Era una película Era una película De comedia Y había un momento Que jugábamos Como al churro Mediamanga Mangotero ¿Te acuerdas? Para la gente Que no conoces Uno se ponía en la pared Así Y entonces Los otros saltaban encima Como si montaran A caballo Y entonces Uno hacía así Y el que estaba en la pared Que hacía de almohadilla Para que no se reventara La cabeza contra la pared Era el que Tú decías Churro mediamanga motero Adivinaos que tengo El puchero de mi abuelo Y el que estaba abajo Que todos les caíamos encima Que tenía que aguantar Decía Churro No Mediamanga Se siente Y entonces Volvíamos otra vez Bueno una mierda Pues este Nada Lo hicimos una vez Rodando Aguantó Y a la segunda Ya no le aguantaban las piernas Pero es que no la aguantaban realmente O sea Que te subías y pam Y se caía Es una putada Y principalmente No lo sé Quizás estoy equivocado Pero ¿Un actor Entrena para aguantar cosas de este tipo? No todos No todos O porque No lo sé No tengo ni idea Pero Es decir Hay que ser guapo Para ser actor O atrae más O la gente Hombre sí Siempre Pero no para ser actor Para cualquier cosa Ser guapo te ayuda Sí A mí me pasa A veces A ti te pasa también Tú lo sabrás Pero es que Para cualquier cosa Quiero decirte Para cualquier trabajo El ser una persona Atractiva Es algo que Siempre funciona Quiero decirte Que eso es así Tú cuando vas a una tienda Y te atiende Alguien Que dentro de tus cánones De belleza Es agradable Pues siempre Es mucho más La experiencia Es mucho más grata Que no alguien Que no te parezca Y al final Tú Cuando ves una película Y demás O depende del papel Igual O yo que sé Un superhéroe Un supermano De Notre Dame Pues ahí Ser guapo Y a muchos actores Les pasa Actores guapos O actrices Guapísimas Que al final El ser guapo Es una putada Para ellos Porque Claro Al final No les dan Personajes Con calado Personajes Pues eso Son Por los guapos Y las guapas Que todo es estupendo Todo es fantástico Y la vida Realmente no es así Y sobre el trabajo No sé si Has hecho alguna vez Del diafragma No sé Yo lo he oído Cantantes Sí ¿Qué tipo de trabajo? El trabajo del diafragma El diafragma al final Es un músculo Como tú bien sabrás Y además Es el músculo Que Que utilizamos Cuando tú llenas pulmones Lo que pasa es que normalmente Nosotros tenemos Como Cuando tú llenas los pulmones Haces así Entonces Lo que te enseñan A la hora de respirar Y demás Sobre todo porque Claro En el teatro En el canto La capacidad pulmonar Es importante Es lo que dicen A respirar Con el diafragma Que al final Es El diafragma Lo que hace es ampliar El espacio De los pulmones Y después Si esa musculatura Es potente A la hora de De expulsar el aire Actúa con mucha más fuerza Y o sea La gimnasia abdominal Hipopresiva Se utiliza Yo lo había oído Con cantantes de ópera Si Yo te digo Yo en la época Que me tocó a mí Estudiar y demás Yo me enteré De las hipopresivas Ya bastante O sea No hace mucho Igual hace 15 años O una cosa así Porque en esto De los entrenamientos De los ejercicios De los aparatos También hay modas Hay mercado Y la gente Tiene que vender Entonces Se inventan Pues La power plate Que dices Ostras Ahora la power plate Es lo mejor Para hacer ejercicio Porque Estás ahí En vibración Entonces No solo trabajas El músculo Sino todos los demás Porque están ahí Para compensar el movimiento La power plate ¿Quién utiliza la power plate ahora? Ahora mismo nadie Nadie El chaleco De electroestimulación Eso era La revolución En 5 minutos a la semana El trabajo de un mes Dices Pues esto Vamos Me lo pongo Te lo ponías allí Acalambrado Todo el rato Acabas con unas agujetas Del copón ¿Cuántos utilizan En electroestimulación ahora? Deportistas de élite Para recuperaciones Y para Sí Pero no con el objetivo No con el objetivo De aumentar masa muscular O de ponerse en forma Utilizando eso O sea Yo Nosotros utilizábamos El Compex Que al final Viene a ser lo mismo De electroestimulación Pues para Para Recuperar Sí Sí No Y el Compex Sí que tiene Mucha evidencia Incluso para Rehabilitación de lesiones Efectivamente Lo que sí se sabe En la rehabilitación De lesiones Si me permites No te voy a permitir Si tú sabes de esto Como si lo tuviera que contar yo No, no Pero que el Compex Puesto en el sitio Que toca Evidentemente Porque el chaleco No te lo permite Los electroestimulación Están donde quedan Y ya está Según una ML o S Lo que seas En la rehabilitación Una vez el músculo Pues porque Has sufrido un daño Te han operado Lo que sea No está activo No lo puedes activar Porque esa vía No era muscular Esa autopista Está dormida El Compex te ayuda Una vez Ya puedes Has pasado la fase De rehabilitación El Compex A la hora de aumentar El rendimiento deportivo No sirve para nada Eso sí que hay evidencia A la hora de recuperar A bajos hercios Etcétera Pues con las piernas Hacia arriba Para favorecer Efectivamente Pero ¿Qué buscamos todos Al final? Buscamos inmediatez Y cada vez más Quiero decirte Esto no Poco tiempo Poco esfuerzo Y eso nos pasa a todos Entonces claro El ejercicio No se ha conseguido Todavía esa fórmula No se ha conseguido La fórmula de decir Mira que en internet Y en Instagram Se ven El método de la silla Que sale un señor De como de 80 años Que está el hijo de puta Está Y dice Yo con dos ejercicios En la silla Hago así Y así Y estoy así Dices me cago en 10 O cuando te vendían Los aparatos estos Que lo puedes guardar Fácilmente Debajo de la cama Con dos 10 minutos al día La verdad es que Desde que utilizo Bodychaming Esto es una maravilla Entonces te salieron Unos tíos Que no solo No solo es que hicieran Sino que estaban O sea Que era gente Que se había metido O sea Que ese volumen No es de entrenar Ese volumen Estaban ciclados Y dices Me estás vendiendo Una mierda Para decirme Que te vas a poner así Eso es mentira Actualmente puede haber Alguna persona En el ámbito Del ejercicio Quizás Que incluso Pero bueno Como son cosas Por demostrar Pero que pueda utilizar Sustancias Y venda el esfuerzo Bueno de hecho Había un influencer No sé de qué país Era Inglés o americano Que decía Que se alimentaba De hígados crudos Etcétera Y que se le permitía Estar mega fuerte Y el tío resulta Que se pinchaba Que se estaba teclando Testosterona Hormona de crecimiento Entre otras Las que le descubrieron Por eso Por eso te digo Que al final Y si te das cuenta En los entrenamientos También pasas por modas Pasas por modas La moda de los hierros Me acuerdo No sé si habéis visto Si no lo habéis visto El documental De Arnold Schwarzenegger Es una maravilla Cuando empieza Esta locura Del culturismo Allí en Venice Beach Y los tíos Levantando hierros Y unos hierracos De la hostia Y se ponían Hechos unos toros Después máquinas Pero que Levantas el peso Pero realmente Tú estás cómodo Sentado Es como tal No sé qué Ahora no Ahora Trabajamos con tu propio peso No hace falta nada más Solo tu peso No Ahora ya no es tu peso Simplemente Te sientas Te concentras Y ya lo consigues Las Kettlebell No sé qué A mí me gustaría Decir algo Para ayudar A las personas Que nos escuchan Evidentemente Pues no se puede Explicar toda una frase Pero En resumidas cuentas ¿Por qué Por qué caemos víctimas De estos Pues ha salido Un nuevo elemento Un clapbell Un kettlebell Un lo que sea Un TRX O sea ¿Por qué se tienen que guiar Las personas? Yo tengo una respuesta Pero si tú tienes otra O la tienes antes que yo Adelante No, no Tu respuesta será la correcta Entonces claro O sea Me metes aquí En el marrón Yo digo lo mío Y dirás No Incorrecto La respuesta correcta Es No 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 Es que No Pero que al final Yo creo Que coño Que tú eres un profesional De esto No Pero que al final Para ayudar a las personas Oye Pues a todos nos van a engañar Incluso hasta los que nos dedicamos Profesionalmente a esto Pero Pero creo que uno Se tiene que guiar Por la base De cómo funciona el cuerpo humano Pues haberlo estudiado un poco Y al final Pues sabes Que hay unas habilidades Motrices básicas humanas Hay unos principios de entrenamiento De progresión De estímulo eficaz Pues que hay que superar un límite O ley del umbral Que hay que Respetar la individualización La edad Etcétera El género Que pueden parecer cosas lógicas Que lo son Pero son muchas Hay que ordenarlas Y si se cumplen Pues que tú Empujas cosas Como en tu vida diaria Una puerta No lo sé Cerrar el coche Un maletero Hacia abajo Agacharte Muerte de pie Coger a tus hijos A uparlos Tu entrenamiento Hace esto Da igual Si es un kettlebell Que el cuerpo no entiende De si es un kettlebell Es una máquina Que hace no sé qué Porque también hay métodos Máquinas Circuito de máquinas Para el dolor de espalda Bueno Porque nos dicen Lo que necesitamos oír En función de nuestros dolores Y sobre todo Porque queda la esencia Y sobre todo Porque yo creo que al final Todos nos cansamos Nos cansamos De lo que tenemos De lo tal Entonces Con el ejercicio físico Pasa lo mismo Tú tienes Unas mancuernas De no sé qué Y ahora ha salido La kettlebell Que resulta que Tiene un asa Que te dice Bueno es un trozo de hierro Igual No pero con esto El ejercicio Entonces es como más Porque tal No sé qué Pues me lo compro ¿Te acuerdas Del método de Banasarra? Me acuerdo O sea Yo te voy a hacer Una confesión Que no he hecho en mi vida Que no he hecho en mi vida Te ponías los calentadores Es una primicia No 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 me he ponido los calentadores Había Salió un vídeo De Ahí como se llama ¿Evan Asarra? No 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 Eva Asarra No Era Cindy Crawford Así Un vídeo de Cindy Crawford Haciendo ejercicios Sí Y yo estuve Varios meses Haciendo ejercicio Con Cindy Crawford En casa Sí Te lo juro ¿Y era? O sea ¿Era precursor? ¿Era antes de Eva Nasarra? No ¿Cindy Crawford? No Yo creo que Estaban ahí 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 En el espacio-tiempo Estaban ahí Pero lo que pasa es que Eva Nasarra Era como mucho más aeróbico Era un ejercicio más aeróbico Y lo de Cindy Crawford Era aeróbico-anaeróbico Mezclaba pesas y tal Y era bastante completito La verdad es que sí Pues que al final En el ejercicio Lo más importante Como todo en la vida Amigo Es la constancia Entonces Dices Yo es que solo levanto No sé cuánto Pues si lo levantas Durante muchos tiempos Tal Te vas a poner fuerte Dices No Yo le voy a Claro Nos coge ese ansia De que vas al gimnasio Y el primer día Te pones ahí Me cago En días Que al día siguiente No puedes ni desplegar los brazos Que me han quedado Agarrotaos Y entonces claro La sensación es tan mala Que no vuelves Entonces Lo que tienes que ir haciendo Es progresivo Lo que pasa es que Hay cosas en la vida Que inevitablemente Necesitan tiempo Hay cosas Que es así Que no se puede No hay atajos Y eso es una putada Y Santi ¿Por qué crees Que no se ha solventado Lo que sea? ¿Por qué no hemos solventado Todavía? No lo sé Si el ser humano Si los profesionales Que intentamos Pues Divulgar O intentar Que las personas Hagan más ejercicio físico Yo que sé Sanitarios Médicos ¿Por qué crees Que no se ha solventado? No lo sé Cada vez hay más obesidad No solo en adultos Sino obesidad Estados pre-obesos Estados pre-obesos Diabéticos Prediabéticos Obesidad infantil Incluso gana A las personas Que pues Tienen desnutrición En este país Y esto es un dato También mundial ¿Por qué crees Que no se ha solventado Esto todavía? Yo creo Porque Nuestra programación Cerebral La evolución Que Quiero decirte Antes tú hacías ejercicio Porque no te quedaban Más cojones Claro Quiero decirte Me hace gracia Como El ejercicio Claro Tú corrías Pero porque Te estaban Porque había Porque había un león Porque te estaban Persiguiendo Entonces Encuádramelo bien Porque te estaban Persiguiendo Entonces aquí No había elección Decías Hostia Estoy jodidísimo Yo pararía Pero claro Si paro Se me come el bicho Entonces Claro Cuando no había Amenaza El cuerpo que te pedía Descanso Entonces Claro O sea El cerebro lo que busca Es Descanso Tranquilidad Entonces Forzarte A esas cosas Es lo complicado Por eso Es recomendable Tener a alguien Que pueda Sobre todo Al principio Que pueda tirar de ti Porque al final Estos procesos Sobre todo Estos procesos Que son Dolorosos Que cuestan Y demás Si no tienes Un objetivo Muy claro Que quieres conseguir Que lo visualizas Y que dices Ostras Yo quiero llegar ahí Es muy difícil Porque claro El proceso Si tú te metes En un terreno Que es todo barro Y está allí De metal No sé qué Si tú sabes Que cuando llegues allí Dices Usted es que me espera Una ducha De puta madre Me voy a meter Una merienda De cojones Y tal y cual Lo tienes claro Y dices Merece la pena Cuando tú estás En el barrizal Y no sabes Para dónde vas Dices ¿Qué estamos Haciendo aquí? Si podría estar En mi casa Que estoy bien ¿Qué necesidad Tengo yo De meterme en esto? Entonces Es lo importante Y eso cuesta Y por eso El hecho de tener Alguien Profesional Al lado Que no todo el mundo Se lo puede permitir Y esa es la putada Te ayuda Sobre todo En ese primer Recorrido A pues eso A cuando tú Te quedas clava en el barro A meterte un tirón Y además Sobre todo A saber lo que necesitas Pero yo creo Que el ejercicio Es de las únicas Cosas en esta vida Que es buena Para todo el mundo Porque ya sabes Que hay Mucha autoayuda Y además La salud mental Es muy importante Básica Pablo Coelho Por ejemplo Yo me lo leí Lo reconozco Un grande Pablo Coelho Caballero de la armadura oxidada Precioso Y el principito también El principito No es de Pablo Coelho Pero también es una lectura Pues todas esas mierdas Algún día descubrirás Que la iglesia más bonita Del mundo Es la de tu pueblo Esto no me acuerdo De cuál eras Otro muy conocido El alquimista Esto Pues todas esas mierdas Todas esas mierdas Al final Al final Lo que te dicen Es eso Que ya no sé Lo que te estaba diciendo No, no, me he perdido No, pero Es que lo bueno Es que yo tampoco No, no, no Lo que te decía Es que el ejercicio Es bueno para todo el mundo Lo que intentamos Es aplicar Fórmulas Y cada uno Somos Muy diferentes Entonces Lo que te va bien a ti A mí no me va bien Al otro Le toca los cojones Entonces Intentar crear Fórmulas Universales De comportamiento De pensamiento Y demás Es muy difícil Porque cada uno Tenemos nuestro background Tal Pero en cambio El ejercicio El ejercicio físico Es algo básico Porque es que además Tantos años de evolución O sea Nos ha creado un cuerpo Que necesita actividad física Porque está creado Para hacer Para moverse No para estar sentado Y por ejemplo A nivel de educación A nivel de educación Es decir En los colegios Quizás ahí sí que haya Un denominador común No lo sé Personas que hoy Pueden tener 35 Quizás un poco más 40 En adelante Que quizás Puedan haber vivido Yo lo sé Básicamente Por los cuestionarios Que hacemos inicialmente De salud Sobre todo Experiencia Haciendo ejercicio físico De los cuestionarios Que haces a la gente Que viene a entrenar Uno de salud Y una de las preguntas Es pues Oye tú ¿Qué experiencia has vivido? ¿Qué ejercicio has hecho? Sí Pero sobre todo No el tipo Que también Sino ¿Qué experiencia? ¿Qué has vivido? O sea que Ha sido positivo El hacer ejercicio ¿No? ¿Y qué te dice la gente? Bueno Pues unas cuantas Cuando sacas el tema Muchas ni se acuerdan Pero cuando lo sacas Oye ¿Qué pensabas Cuando hacías Pues la primera Uy Dice Uy Pues en el colegio Pero lo dije Pues no sé No sé si Antes se hacía una Algo que no era Educación física Era una gimnasia paramilitar No lo sé Sí Yo hacía eso Salto del plington Subir la cuerda Todas esas cosas Que el problema De esas cosas Es que La gente Que no le salía Era un poco Era un poco Delicado Entonces Yo creo que Que el ejercicio físico Lo encuentro mejor Algo más lúdico ¿No? Por eso Los deportes de equipo Funcionan tanto Porque al final Es decir Que es una cosa lúdica Y que uno Muchas veces Cuando tú llegas Que no estás muy motivado Uno pues anima al otro Y el grupo Y además La experiencia compartida Siempre es mucho mejor Siempre Y el enfoque O sea O por lo menos En Coal Lo decimos muchas veces Es decir Lo que decías La gimnasia paramilitar Yo qué sé Pues la vuelta a Canaria La paloma Y bien o mal Era excluyente Entonces Bueno Pues quizás La forma de enseñar Esto es pedagogía Pues Antes igual Lo que yo toqué De pedagogía Pues había Métodos más directivos Y otros Pues ahora Sería más Como descubrimiento guiado Yo creo que quizás Antes era todo más directivo Bueno No sé La palabra sería militar Es decir ¿Cómo El sentido lúdico Que no se deben hacer Sino para que Tus libertades Y las mías Puedan convivir Que eso es muy difícil Pero que es así Entonces El deporte Te da esos valores Y después También Te da Te enseña un poco Para funcionar En la vida Porque En el deporte Hay muchos momentos Y en mi caso Eran todos En los que pierdes Entonces Perder Ostras No es agradable Ni a las canicas Y entiendes Decir Ostras ¿Por qué he perdido? Bueno Porque el otro es mejor Perfecto ¿Cómo puedo yo ser mejor Que el otro? ¿Qué necesito hacer? Para Si no quiero tener Esta sensación ¿Qué puedo hacer? O Aceptar Y después también El ejercicio de ganar Que muchas veces Es más difícil ¿No? Decir Hostia De ganar Y ganar Con humildad Y con respeto Al adversario ¿No? Decir Hostia Pues esto Yo esta vez te he ganado Porque mira Por lo que sea Pero hostia Yo te respeto No hay ese punto De humillación Y eso es fundamental Y después la integración Porque Es lo que te decía A nivel de Claro Gente de culturas diferentes Tiene Paradigmas diferentes De funcionamiento Tiene Códigos diferentes Tiene Normas diferentes Entonces Hay veces Que es difícil La convivencia Pero en el deporte Hay unas reglas Que ya están estipuladas Entonces dices Vamos a jugar a fútbol Y tú puedes jugar a fútbol Con cualquier persona Del mundo Porque sabe Cuáles son los códigos En cambio Dices Pues vamos a cenar Ahí entras en problemas Porque lo que te gusta a ti A él no le gusta A lo mejor Lo que le gusta a él Tú lo tienes prohibido Por tu cultura Por tu religión Es como mucho más difícil En cambio En el deporte Es fantástico Y ahí En ese campo común Pues No hay prejuicios Y te das cuenta De realmente Del valor de la persona Y no De los prejuicios Y de las etiquetas Y demás Que muchas veces Podemos tener Con gente Que es diferente A nosotros Ah no Pensaba que quería decir algo No Quiero añadir Me gustaría añadir una cosa ¿Quieres añadir? Y además Veo lo tuyo Y quiero decirte que No Estoy esperando para cortarlo Sí, sí Sí, sí No se editaré yo Claro, claro, claro No, vale Hostia, muy bien Vale Eso Claro No, me agrada Sí, no, no Me agrada Lo que No, pero Me agrada No, que Hostia Hostia, no Sí, sí Hombre Vale, pues No, que Hostia, creo que Hostia, que es muy buena idea Lo que has dicho De lo universal Que tiene un deporte Que todo el mundo conoce Pero si Los deportes Que todo el mundo conoce No se ciñen a los gustos De según quién Claro Es decir, no sé También seguramente También No lo sé Pienso yo que tendría que haber Algún tipo de asesor Es decir, al final Ya no es si haces La paloma La vuelta canaria El foso Las simétricas O lo que quieras O las paralelas Sino el enfoque O sea, implementarlo Desde el placer Es decir Porque al final No tiene sentido ¿No? En cuantos colegios Hay una cantina Pues donde Hay un ampa Que te dice Que Que van a Pues vender Cosas muy Saludables Y al final Viene la gran marca De turno Y sabes lo que hay ahí Y eso Es lo que te recuerda A momentos de felicidad Y es lo que se te incrusta Entonces, como mínimo Como mínimo Intentemos Y quizás Es una utopía O quizás No sé cómo se hace Crear buenos recuerdos Como mínimo Bueno, pues seguimos Nos iréis un poco diferentes Porque a los móviles Se les ha acabado la batería Pero a nosotros no A nosotros no A nosotros seguimos aquí Dándole duro Porque vamos a coar Porque somos el conejito de Duracell Entonces Nada Simplemente Quería preguntarte ¿Cuáles son las claves Que hacen? O sea ¿En qué te centras tú? ¿En sensaciones? ¿En imagen? ¿En qué? Para seguir siendo regular Manteniendo los hábitos De ejercicio físico Y alimentándote Mejor Que peor Bueno Yo creo que Al final Es lo que te decía Darte cuenta De que te encuentras mejor Cuando haces ejercicio Eso es una cosa Que ayuda mucho Lo que pasa Es que cuando empiezas A hacer ejercicio Esa sensación No la tienes Cuesta llegar A esa sensación Entonces Durante ese proceso Durante los procesos Desagradables Yo El ejercicio Que hago Es no pensar Automatizar Entonces Es Yo tengo que hacer esto Entonces No me pregunto Si me apetece O no me apetece O si No Tengo que hacerlo Lo hago Hay veces Que lo hago Con más ilusión Hay veces Que lo hago Con menos ilusión Como tú Bien Comprobarás Los días Que voy a entrenar Contigo Pero Pero no hay No hay cuestionamiento No hay ese Levantarte Y decir ¿Qué hago hoy? Voy a Hacer un poquito De ejercicio Y no Por eso es importante La planificación Y Y tener claro Los objetivos Por una cuestión Porque muchas veces Cuando nosotros Hacíamos carreras De estas De larga distancia Y demás Lo que iba bien Muchas veces Era fragmentar Los objetivos Porque claro Si tú el primer día Te planteas Dices Hostia Tengo que hacer 700 kilómetros Por el desierto Te mete un bajonazo Que dices ¿Por qué? Imposible Dices Que necesidad Si es que además La mayoría De los recorridos Eran circulares Y dices Pues que voy a acabar Donde he empezado ¿Para qué? Pero dices Ostras Pues La etapa de hoy Venga Vamos a hacerla Osta Hay un Primer avituallamiento Venga Que son 30 kilómetros 30 kilómetros Y es hacer como Dijeramos Dividir los objetivos Que es como mucho más asequible Y entonces tienes la gratificación También de decir Ostras Pues lo he conseguido ¿No? Primer día de entrenamiento Hostia Ha ido Lo he hecho Bien Segundo día Venga Objetivos a corto plazo Y a dónde te lleva A hacerlo Sí o sí Es decir Tenemos claro Dices Esto es importante Bueno Te lleva al objetivo Que quieres Que es Por ejemplo En mi caso Es sentirme mejor Y ya no sentirme mejor Sino ser operativo Ser funcional Porque claro Y ahora Dices Ostras Pues ya no me Puedo atar los zapatos de pie Porque es que ya no O lo que decías Ostras Es que ahora ya Mi hijo me dice Venga Vamos a echar una carrerita Es que no puedo correr O sea No decir No puedo correr No, no Es que corro Y ya me duelen Las articulaciones La espalda El no sé qué Me levanto Y ya me duele La espalda todo el día Las cervicales El no sé qué Claro O sea Tú vas perdiendo tono muscular Lo que te aguanta Es la estructura ósea Y la estructura ósea Pues ya no está como estaba Entonces empieza ahí A Ya más tú lo sabes O sea Cervicales El brazo El no sé qué Y ostras Y vas haciendo ejercicio Y te encuentras mejor Y eso es súper satisfactorio Pero lo que te digo Necesita tiempo O sea Si tú pretendes Con el ejercicio Como con la alimentación Arreglarlo en dos días Que es lo que Además Lo que te venden muchos Va a ser Porque lo que te va a crear Es frustración Entonces Claro El problema de eso Es que Difícilmente vas a repetir Y vas a caer en hábitos Pues Que ya conoces Y que son mucho más Son como más placenteros A corto plazo Pero que a largo plazo Te van a llevar a un sitio Que vas a estar mal De forma genérica Tienes algún concepto ¿Cómo te alimentas? Yo ¿Compras pescado? No sé ¿Dónde? En una lonja En un super En el mercado Santa Catarina Claro O sea Vas a comprar al mercado O sea Alimentos Que no tienen etiquetas Que al final son los buenos Fruta Verdura Legumbres Esto lo comes A diario Cada semana Además Yo quiero Para los que Tengáis la suerte De vivir en Barcelona En el mercado Santa Catarina Tienen unos productos especiales Y hay Una Una tienda De De legumbre Cocida Justo al lado Que es Una maravilla Es un sitio Súper pequeñito Que solo venden Legumbres Y Bueno Esos garbanzos Son un manjar de Dios Ahí queda Pues nada Con esa recomendación Con esa recomendación Y como los micros No han sido para nada No Esto no está funcionando Se le ha acabado la batería A los móviles Esto ya da igual Los móviles no Los móviles siguen grabando Al que se le ha acabado la batería Es al ordenador Y ahora a mí Y a ti ¿Tú a qué hora te levantas? A mañana A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Pues Son Las 11 ya De la noche Prácticamente O sea que Vas tarde Vas tarde Pues voy al sprint Que puedo hacerlo Porque entreno Estás más fuerte Que como dicen Que el vinagre Diferente al nene Eh Eh La que vamos a ver Dios Me ha ganado Hymn Hymn Gracias.